Es un rayo de sol en el ocaso, miren la colorena. La guandanza terminó, pero ¿qué pasará con nuestra reina y su fiel caballero Felipe? Desterrada de su castillo, ella regresa como la guandicienta. Ella es guandala del barrio. Ella es guanda, guandala del barrio. Ay, su Alteza, perdone, ya terminé las diligencias. Ay, qué calor, Felipe. Ay, Dios mío. Mire, su Alteza, bueno, nada, aquí está su café. Le traje su tostada, ya ponché. Ay, Dios mío, su Alteza. Ya llevé la ropa a Londres. Sí, fui a la agencia de viajes, separé el pasaje para sus vacaciones bien merecidas. Bien, bien. Ay, Dios mío, su Alteza, la calle está imposible, imposible, imposible. Usted no sabe cuánto yo extraño al chofer. Ay, sí. Él sacaba así la mano por la ventana y ponía el biombo en el techo y el tapón hacía así y se abría. Todo lo que hice esta mañana, yo lo hubiera hecho en 10 minutos. ¿Sabes cuánto tiempo me tomó todo lo que hice? ¿Cuánto? Cinco interminables horas. Ay, Felipe. Ay, bendito, Felipe. Ay, pobrecito, Felipe, Felipe. Felipe, yo te entiendo. Yo, de hecho, ayer me fui detrás de una ambulancia porque yo no soportaba ese tapón. Oye, ¿qué tapones hay en este país? Usted también lo hizo. Su Alteza, yo también lo hice. Ay, Dios mío, qué bajo hemos caído. Yo escuché la sirena y yo me le fui detrás. ¿Te le fuiste detrás a la sirena? Ay, yo no sabía que Ariel estaba en Puerto Rico. Me hubiera encantado pedirle el autógrafo porque esa es mi princesita favorita. Ay, su Alteza. No era Ariel la sirenita que canta preciosa, igual que usted. Me refería a la sirena, a la sirena de la ambulancia, la que hace... Muy bien, Felipe. Oye, Felipe, yo tengo que conseguir un trabajo. Me parece muy bien, Su Alteza, pero no puede ser cualquier trabajo. Recuerde que cuando usted llega a una compañía, automáticamente esa compañía tiene un upgrade. Sí, y además sube de categoría. Ay, eso. Sí, Su Alteza. Bueno, de hecho, yo tengo alguna sugerencia, así que por favor, si se puede sentar. Le tengo que decir, Su Alteza, que el correo está explotado con compañías que quieren hacer las ofertas de trabajo. El cartero no puede cargar más cajas. Bueno, se le dañó la espalda baja de tantas cajas que tenía que cargar porque... Usted comprenderá que usted salvó este país, Su Alteza. Así es. Si usted no existiría este país, solamente se podría llamar Puerto porque el rico lo trajo usted. Así es, Felipe. Es que a mí todo el mundo me quiere. De hecho, hay gente que todavía me dice Wonder Wanda. Y últimamente, Felipe, me están diciendo WandaVision. Ay, no, 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 no. No, 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 Su Alteza. Es que la compañía Marvel ha lanzado una heroína con el nombre de Wanda, obviamente, por usted. Así es el reconocimiento que usted tiene a nivel mundial, Su Alteza. Lo hicieron inspirada en usted. Pero, bueno, aquí tengo varias opciones. Vamos a discutir las opciones que tenemos de trabajo, Su Alteza. Ay, Dios mío. La primera opción que yo creo que es la que quizás mejor nos va porque de alguna manera es en el mismo field que hemos estado trabajando últimamente, Su Alteza. Y por lo menos recuperaríamos el chofer, que es algo que we need it, lo necesitamos. Es que pienso yo que usted podría ser senadora. Senadora. Fíjate, Felipe, eso me gusta porque a mí me encanta la comida y la cena es mi comida favorita. Eso, Su Alteza, pero no me refería a cenar de comida, me refería a senadora del Senado. Ah. Sí, pero no sería aquí en Puerto Rico porque aquí cualquiera llega a ser senador. Imagínese, mira, Rivera Chatz, él fue presidente del Senado. Aunque nosotros podríamos hacer una cañona como hizo Rosselló, hacer que uno renuncie y que usted luego pida la presidencia. No, pero eso es una cafrería. Y usted no es cafre y eso no lo vamos a hacer. Yo me refería, Su Alteza. Ajá. Ah, senadora de E.U. Felipe, tengo una mejor idea. ¿Qué tú crees senadora de Estados Unidos? Mejor, mejor idea, mucho mejor. Aunque pensándolo bien, Felipe, a mí me gustaría ser vicepresidenta. Porque esa que está ahora, todo el mundo le dice la mala. Así es que la llaman la mala. Ay, no, no, no. La mala. La mala. Su Alteza, perdón. Es que está confundida. Lo que pasa es que su nombre es Kamala. Y aquí en Puerto Rico le dicen Kamala. O sea, Kamala, la mala. Pero ella no es mala. De hecho, no. Ella es bien buena. Yo pienso que en algún día ella va a ser la presidenta de los Estados Unidos. Pero en su caso, que estamos hablando de senadora, sería bien positivo. Lo malo es que es un puesto electivo. Tendría que ir a elecciones. Y ya eso sería en el 2024. Ay, Felipe. Qué decepción. Pero tú te imaginas, tú te imaginas yo de presidenta. Ay, su Alteza. Si usted fuera presidenta. Imagínese usted mandando a todo el mundo allí. En la Casa Blanca. Y yo a su lado. Dando órdenes a todo el mundo. Y pielizo. Imagínese usted pielizo llamando para pedir fondos. Y yo, hello, nene. ¿Qué pasó? Fondos. El fundillo del barril es el que te voy a dar, nene. No hay fondos para ti. Ok, venga, Yey. Yey, go. Y empiece a llamar la atención desde el patio de Casa Blanca. Adiós, nene. Adiós. ¿A quién usted saluda, su Alteza? A Yey, go, no está allí. No, no, bueno, es que estamos, es simulado, como si fuera ella, ¿ves? Ah, ah. Y yo le diría, ay, bendito, que tú quieres una reunión. Ay, nena, no podemos. No. Porque es que nuestra agenda está bien. Dora, 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 Dora. No hay nada para ti, nena. Ay, Dios mío, pero soñar no cuesta nada. No, Felipe, Felipe, siéntate aquí. Tú sabes qué es lo primero que yo haría si yo soy presidenta de Estados Unidos. Cuénteme, su Alteza. Lo primero que yo haría sería pintar la Casa Blanca de otro color. Lo que pasa es que no se puede pintar, su Alteza, porque es blanca, por eso es que le dicen la Casa Blanca. Ay, pero es que a mí no me gusta así, Felipe, no, me gusta así, no y no. Y yo creo que usted tiene toda la razón, porque todos esos presidentes hombres son tan aburridos, son monocromáticos y siempre pintan la Casa igual. Habría que pintarla de otro color, pero usted tendría que llegar al poder, aunque le voy a decir una cosa, si Trump llegó, cualquiera llega a ser presidente. Pero, bueno, vamos a hablar de otros temas en lo que eso llega. Ok, ¿cuándo terminan sus vacas? ¿Cuándo terminan tus toros? Yo me refería, su Alteza, a sus vacaciones, que cuando terminan... Ah, 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 mis vacaciones. Me queda todavía una semana de vacaciones. Ok, siete días. No, Felipe, me queda una semana. No me estás quitando días. No, 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 por supuesto. Una semana completa con todos los días adicionales que eso conlleva. Bueno, su Alteza, déjeme ver, tengo otras sugerencias por aquí. Ah, esta me encanta. ¿No le gustaría abrir usted su bufete? Ay, Felipe, Felipe, eso es una muy buena idea, porque a mí me gustan los bufetes, porque tú coges de aquí, de acá, tú picas, tú comes de todo, repites y te jaltas. Ay, Jesús, su Alteza, yo me refería a su bufete de abogados. Ah, ah, claro. Ay, Felipe, qué buena idea, eso me gusta, imagínate. Basquetbol y asociado. Me encanta. Anotado. Ok, perfecto. ¿Qué más le gustaría a su Alteza? ¿Qué más me gustaría? Lo que yo quiera. Lo que usted desee. Usted puede hacer cualquier cosa, lo que usted se proponga. De verdad, Felipe. A ver, sueñe. Felipe, pues a mí me gustaría ser cantante, porque a mí siempre me gustó cantar. Según tu punto de vista, ay, yo cuando es la mala, ay, 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 su Alteza, me sobrecogió con su canto. ¿Verdad? Qué bien canta usted. Me parecería fabuloso. Quizás deberíamos, no sé, mirar primero otras opciones, porque ya Puerto Rico tiene una gran cantante rubia. Y usted es Ernita Nazario. Y usted, imagínese, si usted se pone a cantar, va a opacar completamente la carrera de Ernita. Ay, no. Y usted es muy noble. A mí me gusta mucho Ernita. Sí, usted jamás haría una cosa semejante. Así que vamos a abrir todas las cajas que han llegado del correo para poder ver otras posibilidades. ¿Le parece? Sí, sí. Pero de nada, nada cuesta soñar cantante. Sí. ¡Vampiresa en tu novela! ¡Ay, ay, ay, la gran tirana! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Me da de entera! ¡Ay! Ok. 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 Voy a poner todas estas cajas que traje de casa para que la gente piense que hay muchas ofertas para su alteza, porque realmente solamente hay dos solicitudes. Los tengo esperando afuera, pero la percepción es lo más importante. Que esperen una hora para que piensen que ella está abacorada de trabajo y que realmente no tenemos tiempo para ello. Ok. Estoy listo. Ok. Déjeme verme como si estuviera cansado. Ok. Adelante. Sí, buenas. Ok. Buenas, nene. Mira, habla rápido. Tengo un montón de cajas con ofertas para su alteza que tengo que abrir, que tengo que estudiar. Hay dos cuartos llenos de cajas, así que por favor, haz tu oferta y dime cuánto dinero hay. Yo quería ver si Doña Wanda me puede endosar mi negocio. ¿Un negocio? Sí. O sea, como un anuncio. Exacto. Ay, eso estaría fabuloso porque las celebridades hacen anuncios y su alteza es una celebridad. Me encanta, me encanta. Cuéntame, ¿de qué se trata tu negocio? De pollo asado. Se llama Carlos Barbecue. Yo la quiero ver a ella en el letrero frente al negocio. ¿Verdad? A ella mandándose al cuerpo medio pollo asado a la Barbecue con batata. Mira, nene, tú piensas que su majestad va a salir en un anuncio comiéndose un morlo de pollo frente a la cámara. No le gusta el pollo. Comiéndose pollo y batata con ese mantequero en la cara. Mira, nene, te me vas. Te me vas ahora mismo. Te largas con tu pollo para donde viniste. Te lo come pollo, eh. Felipe. Este es el supervisor del correo que ahora la gente le está enviando pollo. Lárgate. Mire, pollo para usted. Le está enviando pollo. Me han enviado pollo. Sí, ahí tiene. Ay, qué rico, Felipe. Porque yo soy del pueblo y a mí me encanta el pollo con batata. Bueno, nada. Su majestad. Yo pensando en todas las opciones que hay para empleo de usted y se me ocurre que quizás usted deba hacer lo que hacen la mayoría de los políticos cuando pierde las elecciones que usted no perdió. No. Para nada. En lo absoluto. Usted sencillamente no ganó, pero no es lo mismo. Claro, claro. Nunca es lo mismo. Pues pensé que quizás la mejor sugerencia es que usted podría ser analista político en un noticiero. De hecho, se nos ha acercado, me envió un mensaje, una persona importante que quiere que usted participe en su noticiero. Es el señor José Cancela. Deja ver el mensaje. El mensaje es el siguiente. Déjeme ponérselo aquí. Déjeme ver. Hola, gobernadora. Perdone, su majestad. Espero que se encuentre bien. Hola, Felipe. ¿Cómo estás? Te saludo aquí, Cancela de Telemundo. Pero, pues, pensando en ustedes, muy especialmente en usted, gobernadora, que le tengo una oferta muy especial. Tenemos un proyecto nuevo. No es el Morning Show. No es el programa que empieza pronto por Telemundo. Es otro proyecto que tenemos que se llama Rajando la Noticia. Y nos parece que usted sería una analista política perfecta para este proyecto. Es más, hicimos un sondeo de todos los expolíticos de Puerto Rico y usted salió privilegiada en primer lugar. Así que para nosotros sería un gran honor que usted sea nuestra analista política de Rajando la Noticia. Espero que considere bien esta oferta. Lo único que la oferta es para usted. Desafortunadamente, Felipe no estaría incluido. Pero, si usted me exige que Felipe sea parte del proyecto, pues, lo podemos hablar. Por favor, cuando tenga una oportunidad, se comunica con nosotros y con gusto hablamos. Un fuerte abrazo para usted y otro para Felipe, claro. ¿Cómo se llama él otra vez? Se llama Cancela. Felipe, pero si todavía no me ha contratado, ¿por qué me cancela? ¡Ay, eso! ¡Ay, esa! No, 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 no. Es que... Ese es su nombre. Él se llama José Cancela. Ah. Sí, sí. ¿Y él es alguien importante? Sí, sí. Él es el presidente del canal. Sí. ¿Y a qué canales que quieren que vayamos? Es a Telemundo, Rajando la Noticia. Ay, Felipe, pero es que yo prefiero mejor el Canal 2. ¡Ay, eso! Ok, Su Alteza, lo voy a llamar. Le voy a decir que usted va a aceptar la oferta y el programa se va a llamar One The Opinion. ¿Quién es esa? Ah, 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 Wanda, Wanda, yo, ah. ¿Y quién es Opinion? No te preocupes, no importa, Felipe. Bueno, pues, yo quiero invitar a todo el mundo a que no se pierda muy pronto Wanda Opinion. Por Telemundo, tu canal siempre. Es para toda la vida, Felipe. No, Su Alteza, hasta que le serruchemos el palo a Cancela y usted llegue a ser presidenta del canal. Ya es Wanda, Wanda la del Mario.